Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas. Las fracturas, las fracturas. En todo proceso de negociación, mientras uno va escuchando al cliente y el cliente va presentando sus objeciones, ¿ok? Lo primero que yo recomiendo es siempre escuchar claramente al cliente, ¿ok? Formular las preguntas de rigor, que todo vendedor ya las conoce, no las tengo que repetir, se las ha descrito múltiples veces. Pero ir agobiando esas fracturas, esas fracturas no son otra cosa que las objeciones, una por una, ¿ok? Y darle, por supuesto, la prioridad a cada objeción que merece, de acuerdo a cómo transita la negociación, que no es otra cosa que el diálogo de esta transacción comercial con este cliente, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué es importante ir recogiendo esas fracturas? Cada vez que aparece una fractura en el proceso de negociación, el vendedor debe señalarla de tal manera que al llegar a la fase final de la negociación, esa fractura tiene que haber sido resuelta, ¿ok? Ahora bien, en un proceso de negociación generalmente nos encontramos con 2, 3, 4, 5 y a veces hasta 10 fracturas, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que se tratara de un embudo, ¿ok? Un embudo. En este momento se da el encuentro, se da el greeting, se da la presentación del producto, se saluda al cliente, se habla un poco de lo que está aconteciendo, pero pasamos directamente después de la presentación del producto, ya empiezan las primeras objeciones, el cliente se muestra medio reaciente a querer comprar el producto y uno empieza a descubrir que existirían ciertas fracturas, ¿ok? Estas fracturas hay que irlas aislando, una por una. ¿Por qué? Porque si no las aislamos, no vamos a estar en capacidad de reconocerlas, ¿ok? Las fracturas que aparezcan y que tengan mayor facilidad de acuerdo al diálogo que se está transitando, se resuelven sobre la marcha, ¿ok? Hay ciertas fracturas que uno debe resolver sobre la marcha, hay ciertas fracturas que uno debe guardarlas bajo la manga para exponerlas al final de la negociación, ¿ok? Porque todo finalmente tiene un timing. Ciertas fracturas es mejor irlas dejando para más adelante porque se pueden utilizar como factores de cierre final, ¿ok? Supongamos que aparecen cinco fracturas en el proceso de negociación. Entonces, lo que vamos a hacer es resolver, ¿ok? A boca de jarro tres fracturas, ¿ok? Y vamos a dejar dos para el final. ¿Por qué? Porque si nosotros liquidamos tres fracturas desde el vamos, ¿ok? O si intentamos liquidar las cinco, el cliente se va a sentir aniquilado, va a sentir que está siendo sacudido, revoleado, ¿ok? De una manera muy agresiva. Por eso que hay que mantener cierta distancia y guardar cierta docilidad, ¿ok? Esa docilidad no es otra cosa que un proceso de empatía con el cliente, para que el cliente no se sienta agobiado. Ahora bien, una vez que lo vamos llevando a la parte del cierre, le encajamos la cuarta fractura, ¿ok? Que no es otra cosa que absolver esa objeción para quedarnos con una sola. Esa una sola generalmente va a tener que ver con el hot button del cliente, ¿ok? Esa razón por la que el cliente no estaría comprando, pero que sin embargo, sin embargo, va a permitir cerrar la venta porque es algo que le interesa mucho al cliente, ¿ok? Entonces, para llegar a la fase final del embudo, donde ya solamente queda una fractura, hemos ido cerrando fracturas en todo el proceso de negociación, cuando solamente queda una fractura, lo más probable es que si tenemos la respuesta para la resolución de esa fractura, lo más probable es que el cliente termine comprando. Ahora bien, puede eventualmente tomarse un tiempo, puede decir, yo compro más adelante, Miguel, o compro mañana, eso en realidad te estaría postergando, ¿ok? La venta, hay que tener mucho cuidado. Pero, por lo menos, que tú quedes satisfecho de que has hecho todo lo que estaba a tu alcance para colocar el producto o el servicio. Pero, ¿cómo es que lo has logrado? A través del cierre de esas fracturas, a través de ir absolviendo las objeciones que tiene el cliente para llegar a la fase final, que optimísticamente tendría que hacer una venta, pero a veces es un apretón de mano y una entrada de tarjeta, que es lo peor que te puede suceder, pero hay que ser realistas, ¿ok? Siempre lo digo, los clientes no son idiotas, ¿ok? Así como tú no eres ningún idiota, los clientes no son idiotas. Entonces, nunca hay que considerar al cliente como un estúpido. A veces, no se le puede colocar el producto o el servicio, solamente porque a nosotros se nos canta, ¿ok? No es así, la gente no es estúpida. Sin embargo, si tú has cerrado todas las fracturas, lo más probable es que tengas grandes posibilidades de colocar el producto en la fase final de negociación. Yo soy Miguel, quizás la única persona que realmente habla de ventas, ventas, ventas. En toda Iberoamérica, incluyendo España, muchísimas gracias. Desde Southwitch, Florida, ya regreso con otro video. Adiós, chau, chau. Ciclo en proceso de ventas. Chau, chau.